Historia que no existe, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir, de demás y de cerca, los traes hasta aquí, que por tu camiseta, de nada corazón, los días que tú puedas, son todo lo que soy. Y a todo el mazareta, sea santa mi Padre, soy lucha, soy veneta, el grito que aprendí. Padre, 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 a la Padre, y la mamá, y la mamá, a la Padre. Padre, Padre, a la Padre. Padre, Padre, a la Padre. Padre, Padre, a la Padre, y la mamá, y la mamá, a la Padre. Padre, Padre, a la Padre. A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid No te dé ni Guadalí, caballero del dolor Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Enemigo en la contienda Cuando pierde da la mano Sin envidias ni rencores Como bueno y fiel hermano Los domingos por la tarde Caminando a Chamartín Las mocitas madrileñas, las mocitas madrileñas Van alegres y no sueñas porque juega su Madrid Alán Madrid, Alán Madrid Noble y bélico a salir, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid Nobre y bélico a salir, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid 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 Alán Madrid, Alán Madrid